Todo el mundo busca siempre el negocio más glamuroso, pero a veces los negocios más esenciales que puedes hacer son los que te pueden reportar más dinero. Tomemos por ejemplo el transporte por carretera. El transporte por carretera era quizás el negocio que más ingresos generaba en el año del año. Pero ahora apenas se puede hacer dinero dentro del transporte por carretera. Pero si usted va a una lavandería, una lavandería siempre puede hacer dinero a través de la prueba del tiempo. Una unidad de autoalmacenamiento, bienes raíces, estas cosas son esenciales que pueden hacerte millonario. Porque, adivina qué, si quieres tener un estatus de millonario, necesitas negocios esenciales que puedan llevarte allí. Adelante, comentario libre, para que puedas seguir adelante y saltar en nuestro grupo de Telegram. Y entender acerca de los aspectos de financiación que se puede obtener para entrar en un negocio esencial. Hablaré con ustedes pronto.